Ya sabemos que nuestra sección de virales es una de tus favoritas, pero a continuación te mostraremos una nota que también hará que te mates de risa. Y es que Internet está lleno de fails de todo tipo. ¿Estás listo para esto? Este es nuestro recuento de bloopers. Arranquemos con la televisión. Y es que, mayormente, son los periodistas que transmiten en vivo quienes se llevan la peor parte. Aquí vemos, por ejemplo, una periodista en plena transmisión que pareciera no saber que si se pone medianamente cerca a un helicóptero, va a haber bastante viento a su alrededor. Sobre todo si este se aproxima a ella. ¡Pobre! Pero también hay cosas que pasan sin que los reporteros lo noten. Por ejemplo, este monstruo que aparece en medio de la nieve. ¿De dónde apareció esta criatura? Mientras que esta otra reportera sigue hablando sin saber que atrás de ella hay un mendigo dándolo todo para meterse al tacho. Y finalmente lo logra. Ah, pero esta otra reportera definitivamente se dio cuenta de lo que pasó. Y es que todo estaba bien, pero los animalitos son impredecibles. Y pues, esta vaquita se pasó de cariñosa. Pero no solo los periodistas la han pasado mal en vivo, sino también los camarógrafos. Al parecer, según esta toma que vemos, la noticia aquí era una especie de explosión en una fábrica. Entonces, al parecer, el camarógrafo se había ubicado en un lugar privilegiado para grabar todo desde la acera del frente. Y de pronto, vino un bus a taparle todo el espectáculo. ¡Qué piña! Y para cerrar con las noticias, esto de las entrevistas por streaming también se ha vuelto muy popular. Pero este señor debió cerrar la puerta antes de empezar. ¿Qué es lo que pasa con las noticias? Ah, pero los videos hechos para internet también pueden ser muy divertidos. Como por ejemplo, esta genial maniobra con una silla, que terminó resultando no tan bien. ¿Y qué dicen de esta señora? Le dieron a probar estos lentes de realidad virtual. Pero en este punto ya nadie sabe si fue una buena idea. Y vamos a continuación con otra categoría de fails. Errores en el playback. Si bien es cierto, esta práctica ya viene usándose con cantantes desde hace años. Pero no a todos les sale bien. O simplemente se olvidan de tener el micro cerca para simular que esa, en serio, es su voz. Aquí tenemos, por ejemplo, al veterano Enrique Iglesias, a quien se le cayó el micro y no tuvo mejor idea que simular un baile en cámara lenta. Mientras que a Selena Gómez simplemente se le olvida acercar el micro a su boca. Y al pobre Justin Bieber no le quedó más opción que dejarse en evidencia por temas inevitables de salud. Y como ellos, hay muchísimos más. Pero a quien definitivamente no podemos dejar de incluir en este recuento es a Katy Perry, quien simplemente olvidó la última melodía de la flauta que supuestamente estaba tocando y no le quedó más remedio que reconocer, con todo el roche del mundo, que todo había sido una farsa. Al menos lo de la flauta. Pobre. Estos han sido algunos de los mejores bloopers que nos ha regalado Internet. Y es que a nuestra memoria se le pueden olvidar ciertos eventos. Pero el gran YouTube siempre estará para hacer que recordemos todo. Alabado seas, Internet. Alabado seas. ¡Muchas, muchachas! ¡Muchas, muchachas!